nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, trampa, los tres atletas que corren riesgo de ser eliminados del reality. La tensión que dejó el último juego de eliminación en Hexatlón México encendió las alarmas entre todos los atletas y ahora se sospecha de una nueva trampa. Llegamos a la mitad de la semana 9 de Hexatlón México, después de famosos mantuvieran la Villa 360 y de la polémica salida de Manuel Chiang por un supuesto complote entre Pato y Andrés Fierro. De cara a un nuevo juego para ver quién permanece en el programa, hay tres atletas que corren riesgo de ser eliminados por una trampa. Ha quedado claro que eso de jugar limpio no es una característica en los concursantes de esta sexta temporada y que varios de ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de llegar a la final y llevarse la recompensa. Para la lucha de eliminación de este viernes están en peligro las mujeres azules y, por el contrario, los hombres rojos están expuestos a jugarse la vida, lo que beneficiaría a los contendientes que solo tienen a tres elementos masculinos. Sin embargo, luego de que Omar Esparza y Jan Lobo se llevaran la medalla de oro y plata respectivamente, se avecina un duelo complicado si es que famosos no logran ganar la permanencia este jueves. No obstante, rumores apuntaban a que los escarlatas seguirían intactos y sería una mujer azul la que abandonaría las playas de República Dominicana el viernes 2 de diciembre, aunque la información no había sido confirmada. ¿Quiénes son los atletas que pueden ser eliminados por trampa? Luego del intenso juego de eliminación entre Pato, Velociraptor y MR Olimpia, la confianza del equipo rojo subió de manera significativa, pues eran conscientes de que Emanuel era uno de los rivales más fuertes y ahora su propio equipo lo sacó de la competencia. De acuerdo con información filtrada, se dice que contendientes ganaría dos de las tres competencias que se juegan para determinar quiénes serán los eliminados, lo que pondría a tres de los hombres rojos en una situación parecida al final de la semana 8. Quienes estarían en riesgo de ser eliminados serían Jael Castillo, Jan Lobo y Víctor, tres elementos que no se destacan por ser los más productivos del bando de los famosos y que sería esta la razón por la que se enfrentaría. De estos tres jugadores quienes estarían más cerca de despedirse de las tierras de Hexatrón México son Lobo y Víctor, pues a pesar de que los fans desean que salga, el clavadista Jael Castillo. Además de que estaría en riesgo el sonado romance entre Roberta y Jan, que dentro de la competencia no ha sido tan bien recibido. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información hasta la próxima.